¡Muy buenos días a todos chicos! Soy Mirzai y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Auro Random Lock Episodio 34 chicos, 34 y hoy estamos frente a Débora chicos, estamos frente a Débora y vamos a darle Vamos a darle ya, no quiero perder más tiempo porque ayer perdí mucho tiempo chicos, perdí muchísimo tiempo en este gimnasio dragón Hoy quiero a Débora, lo que viene siendo ya de ya, vamos a por ella chicos, soy Débora la mejor toma de dragones del mundo Soy tan fuerte que hasta puedo tratar a la tomando de la liga Pokémon, que aún así quieres enfrentarte a mí Tú lo has querido, empecemos, pero te aviso de que no me contengo ante ningún entrenador Vamos allá chicos, octavo líder, octava prueba de fuego de la región de Yoto, Débora Ahí está Débora, madre mía Débora, me da miedo en Débora Parasek, vale Parasek, lo acepto Tiene el máximo chicos, lo he estado mirando, lo he estado mirando y está al 41 Madre mía, madre mía, golpe Vale Vale Charizard Todo tuyo Todo tuyo Por cierto chicos, Tauros lo tengo ya al 25 Lo tengo al 25, este queridísimo, Charizard, Charizard, Charizard Lo que decía Tauros al 25 chicos He muerto Parasek, bien Parasek, bien Parasek, bien Parasek, bien Parasek, fuera Vale Siguiente Swablu Swablu Cambiamos A Swamper mismo que le haga No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, o no voltio Vale, Parasek y Swablu los acepto, ¿vale? Los acepto porque son fáciles, son fáciles Swablu Swablu No muere No, su... Hidrobomba No Swamper 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 Vale 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 ¿Canto helado? Swablu Swablu no es tipo dragón todavía, ¿no? Ay mi madre Ay mi madre Joder macho Hidrobomba La falla Bien, 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 bien ¿Canto helado? No puede ser verdad No puede ser verdad Me cago en la hiperpoción Y me cago en todo lo que se menea Swablu Bien, Swablu Onda voltio Mátalo por favor Mátalo por favor Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ahí está, muerto, muerto Vamos Vamos, hostias Lasco Slaco 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 Es el primero, ¿no? Ah, sí, vale Vale, vale, vale Es un Slaco No tiene gran cosa Triple patada Hostia, espérate Que no le ha hecho No le está haciendo nada No le ha hecho nada No le ha matado Gancho alto Swamper 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 Vale, vale Triple patada Una Y dos Bien Bien, Swamper Bien Bien Coño Joder Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo al último Un Hopi Un Hopi Gracias, Dios mío Gracias, Dios mío Un Hopi Ay, Dios Ala Solo un Pokémon Ahora es cuando comienza el auténtico combate Contra un Hopi De verdad Contra un Hopi Me está diciendo que empieza el auténtico combate Hopi A tomar por el quad Ala Fuera Chicos Última prueba de fuego De la región de Yoto Superadísima Superada Y tenemos Las ocho medallas Que todavía No nos la dan ¿Por qué? Porque es así de graciosa Débora Porque es así De hija de puta Esto no acaba aquí Quizá hayas perdido Sabes Pero de momento No vas a enfrentarte En la liga Pokémon Ya sé Tras este gimnasio Hay un lugar llamado Guarida Dragón Hay un pequeño santuario En el centro Ve allí Si pruebas tu valía Reconoceré tu medalla Que mereces la medalla Del gimnasio Me cago en tu prima Vale Aquí Y bueno chicos Bueno, bueno, bueno No todo es tan malo No todo es tan malo Ya que En la Guarida Dragón esa Podemos capturar Podemos capturar Mamá Mamá Tengo que ir a curarme ¿Vale mamá? Tengo que ir a curarme Porque Débora Me ha dejado A Swamper un poquito En la B ¿Vale? En la B Casi en la C Que sí mamá Que sí Que sí Que sí Que sí Ah Voy a entrar A la tienda A ver qué es lo que me ha comprado Porque teníamos Tenemos el de hoy A ver tú que me cuentas ¿Quieres que este Pokémon Me olvide en algún movimiento? Ah bueno Es que Ayer estuve mirando las casas Y por lo visto El kit de movimientos Está aquí en Ciudad Cendrino ¿Tú que me cuentas? Bueno, eres sana, ¿no? Sí Eso me dice mi madre Toma un paquete para ti Vaya espacio, tío Vaya espacio De verdad Mamá Mándame otra puta cosa Bueno, eres sana, ¿no? Sí Dime Algo interesante Oh Hiperpasión Uh Ove Ahora sí mamá Ahora sí Ahora sí ¿Otro? Venga Sorpréndeme No No Dos seguí o no Tú y Usted y yo sabíamos Que no ¿Otro? What the fuck Joder A ver, chicos Uno sí, uno no Uno sí, uno no Pero no siempre Vaya, vaya, vaya No, no quiero más vaya, tío No quiero más vaya Qué depresión De verdad Vale Nos curamos Y a ver A ver Vamos a Agalmarnos Vamos a Agalmarnos Porque este es importante Chicos Vamos a la guardia dragón Hostia Vamos a capturar Y tengo que volver a entrar Otra vez Otra vez Al centro A la tienda Pokémon A comprar Pokéball Claro que sí, Mirza ¿Por qué? Porque somos así de trazados Y somos así de nacimiento ¿Qué vamos a hacerle? Va Por cierto, chicos Ya podéis ir dejando el like Por esta Medalla conseguida ¿Vale? Por esta media medalla Conseguida Por cierto Detrás de Sana Se ve mejor A Charizard Que a Swamp No sé por qué No me preguntéis por qué Pero se ve mejor A ver Tú Tú eres la de las Pokémon ¿No? ¿En qué puedo ayudarte? Comprar Sí Ultra bolas Ultra bolas Quiero 10 Ahí están Las 10 Sí De nada Vale Aquí Volve cuando quieras Volveré Volveré Pero no sé cuándo No sé cuándo Vale A ver Es que no sé si llame un Pokémon Support O no Nah Nah Con lo que tenemos Tenemos suficiente Ala A tomar por culo Aquí Aquí Y vale En Ciudad Endrino Si me salieron Si me salieron Un 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 Horsea Me salió un Horsea Que intenté capturarlo Pero Murió Murió en el intento Vale No es primer Pokémon de ruta chicos Ni más Ni mucho menos Ni más ni menos Ni más de sillón Ve Ahí está el Horsea Que me salió Ahí está el Horsea Que me salió Que no Que no pude capturar Pero bueno Bueno Por otro lado Tampoco me hacía gracia Tener otro tipo de agua Otro tipo de agua Si a cada dos pasos Que vaya a dar Me va a salir un Horsea De mierda Pues Como tú comprenderás No puedo avanzar En la historia ¿Vale? Déjame pasar ya Gracias 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 querido Otro tío Que pesado De verdad Madre mía Poliwil Bueno Poliwil hubiera estado Algo mejor Algo mejor Que un Horsea O un Sidra Aunque Poliwil No sé cómo evoluciona Venga tío En serio Venga Ahora me Ahora usé Levin Yo me cago Ahora tengo hipo También tío ¿Qué pasa? Yo flipo Yo flipo De verdad I am Flipping Gordo Hombre Hemos llegado Hemos llegado Por fin Por fin Guardia Dragón Guardia Dragón Podemos Capturar 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 Este quiere Pelea No hay objeto aquí Vamos a pelear Contra este Que quiere pelear Me está esperando ahí Vamos compañero Tú ¿Cómo te atreves a entrar Sin que te hayan invitado? Me ha invitado La líder Débora Lo siento Lo siento Pero puedo pasar Porque me ha invitado Débora Débora Maybe Oh Oh shit Un Pokémon Lazy Acre No puede ser Rey y Steel En serio Tío En serio Me tocas el pene Así Pues nada Claro Si es que no Es que no puede ser Tormento No Cabrón Sur No voy a poder No puedo usar Ahora triple patada No puedo No me deja Coño Danza Dragón ¿Creéis que este Rey y Steel Es más rápido Que Swampel? Vamos a comprobarlo Oh shit A ver Ah no me acordaba Bueno 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 Lo cual quiere decir Ahí agarre Swampel Swampel Vale Vale Triple patada Ahora si Dos Dale el tercero Vale Rey y Steel Muerto No era más rápido Swampel No era más rápido Swampel Amador Sube al 26 Bien Amador Le voy a quitar ya El repartir experiencia Amador chicos Porque Se está llevando Una experiencia Demasiada experiencia Y quiero levelear Los objetos Quitar Ahí está Le quitamos El repartir experiencia ¿Aquí hay algo? No Aquí sale Pokémon En la En la cueva Esta ¿O qué? Eh Te pillé Pelotudo Ojito Ojito Colmillo Dragón Bueno Bueno No está mal No está mal Por Por lo que pueda pasar Y lo que pueda salir Vale Aquí Surf Sí Queremos el surf Lo queremos Vamos Swampel Querido Vamos Swampel Swampel Vamos Ahí estamos Surf Y vamos a ver Primer Pokémon De la Guardia de la Guardia de Dragón Chicos Es Un Ojo Pinsir 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 Ostras Pinsir Si Pinsir Si Ojito con Pinsir Ojito con Pinsir Y vamos a ver que ataque le hace a Mador Le intimidamos eso, está bien Martillazo, uh Pinsir con martillazo Un puño bala no lo mata, ¿no? ¿Puño bala? Pinsir Vale, golpe crítico y no lo mata, bien, enfado ¡Tiene enfado! ¡Pinsir con enfado! ¡Ay, Diosito de mi vida que se viene! ¡Ay! Uso la Master Bola, ¿eh? Si hace falta ¡Ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pinsir! ¡Pum! ¡Capturado! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Pinsir! ¡Pinsir de mi vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! Se viene al equipo Se viene al equipo Pinsir De cabeza De cabeza ¿Qué nombre le pongo yo? Ah, Pinsir ¿Pelotero? ¡Pelotero! Descaramado a pelotero ¡Hala! ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Pelotero! Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Yo que sé Por aquí, sí Por aquí Por aquí Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué me saca? No deberías estar aquí ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú lo dices? Pues no ¡Pues no! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! Un ratata ¿En serio me saca? Un ratata me saca Surf para todos ¡Venga! Ay, a cagarle al parque Me va a dar Menos de 500 puntos Ahí está Hostia, Deoxy Seguimos luchando Pero Deoxy No me hace ni pica de gracia ya, ¿eh? ¡Hola, Deoxy! Surf Con nada Oh, oh, shit Oh, shit Surf Eh, Deoxy Compórtate Hostia Swampet Eres un dios, Swampet Eres un puto dios Totodile Seguimos luchando Porque este Totodile Hola, Totodile De starter a starter De starter a starter Me la saco Porque me da la gana ¡Pum! ¡Hala! Atemer percual Vamos 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 Que nos casamos Swampet El primero El primero En llegar Al nivel 40 Ahí está Nivel 40 Para Swampet Chicos El máximo nivel De la liga Está al 50 Si, si Al 50 Los voy a dejar Los quiero dejar En torno El 45 ¿Vidal? ¿Quién es Vidal? Hola, Arturo Vidal Soy Vidal ¿Qué tal estás? Ahora estoy en la ruta 44 Ya sabes donde nos conocimos Quiero luchar Te espero aquí Vale Vale No sé quién es No tengo ni idea Surf Para todos Vale Combate doble Ojo cuidado Ojo cuidado Por cierto Swampet Parece que es El El Mega Swampet Parece que es Mega Swampet Movemos Aquí Perfecto Porque el combate doble No voy a dejar a Tauros Evidentemente No soy tan retrasado De dejar a Tauros Y hay que enseñar Torbellino a alguien Es alguien Que no conocemos ¿Quién eres tú? Yo soy Sana La que os va A fornicar Tienen dos Pokémon Chicos No paséis Chicas No paséis Granbull y Dukestock Dukestock Ay perdón Granbull me acaba de hacer Un corte de manga Al salir De la Pokéball Me ha hecho un corte de manga Creo Vamos a ver Vamos a ver Triple patada Granbull Y Tajo aéreo A Dukestock Y creo que tienen que morir Dukestock Dukestock Muerto Perfecto 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 Triple patada Debería de morir Granbull Que poco lo ha quitado Uno nada más Desenrollar A Charizard No Puto Madre mía No Onda voltio Y mega patada No la falla Charizard La mega patada Bien 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 Eso es bien Uy que poco Le ha quitado De verdad Ay mi madre Es que el siguiente Desenrollar Estoy viendo Que la Que la Que la Va liada Bien Golpe crítico Golpe crítico Swamper Bien Bien Coño Bien Uy Madre mía Madre de mi vida Vale chicos Cogemos el objeto Y lo dejamos aquí Vale Lo dejamos Voy a hacer nada Vale chicos Lo dicho Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Vale Vamos a ir dejando Por aquí Mañana rematamos La faena con Débora Espero que os haya gustado Chicos el episodio De hoy Dadle un buen like Comentad lo que queráis Chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos Mañana Con un nuevo episodio Un saludo chicos Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!